¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Gracias por darle click a este video. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con bacon. Espero que les guste y sobre todo que lo disfruten. También les voy a dejar el link de todas las cosas que vamos a necesitar en la cajita de descripción. Así que vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta. Lo que vas a necesitar para preparar esta deliciosa receta son 2 tazas de arroz. El arroz que voy a utilizar es de grano largo. También un paquete de bacon. No vamos a ocupar todo, solo la mitad. Y por último necesitaremos una lata de french onion y una lata de beef consomme. Esto es todo lo que vamos a necesitar de ingredientes. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a empezar a picar el bacon en trozos no muy grandes. Yo voy a ocupar la mitad del paquete. Muchas gracias. Después de que picamos el bacon, vamos a llevarlo al caldero, prendí el fuego a fuego mediano, lo voy a poner aquí en el calderito y no necesitan ponerle aceite porque el bacon va a faltar mucha grasa, vamos a esperar a que esté bien doradito, hay que estar moviéndolo constantemente y recuerden que todo es a su gusto, si ustedes quieren ponerle más bacon pues ponganle más bacon y si quieren ponerle menos pues le pone menos, aquí voy a seguir moviéndolo, aquí me voy a quedar yo hasta que se ponga bien doradito y cuando esté bien doradito voy a regresar con ustedes para mostrarles cómo es que tiene que quedar como pueden ver ya se va viendo más doradito pero lo queremos más doradito y miren cuánta grasa ha soltado, por eso es que no necesitamos aceite así es como ha quedado, miren está bien doradito, ahora le voy a agregar las dos tazas de arroz y lo vamos a mover muy bien para que todo se mezcle y lo vamos a dejar un momentito para que agarra el sabor del bacon ahora le vamos a agregar 4 tazas de líquido y aquí es donde vamos a utilizar la french onion y el beef consomme llevamos 1 2 ahí le faltó un poquito para las 3 lo voy a mover y recuerden que me falta una taza y un poquito como no me alcanzó del líquido lo que yo hice fue ponerle un poco de agua al bote para completar la última taza que me faltaba y el poquito que también me hizo falta lo vamos a mezclar muy bien para que todos los sabores se unan ahora lo único que falta es añadirle sal y recuerden que la sal tiene que ser a su gusto yo le voy a echar una cucharada, una cucharadita de sal y lo voy a mover ahora lo que vamos a hacer vamos a esperar a que el líquido se seque sin tapar el caldero y después regreso con ustedes ya que se secó el agua se tardó aproximadamente menos de 10 minutos para que el agua se secara lo voy a mezclar un poco y le vamos a bajar el fuego a lento pero no traten de que no esté muy lento porque entonces los granos de arriba no se van a cocer y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 20 a 25 minutos hasta que esté bien cocido bueno así fue como quedó este delicioso arroz con bacon estuvo aproximadamente 20 minutos espero que les guste y lo preparen y en los comentarios déjenme saber como les quedó ahora voy a regresar con ustedes para hacerles la presentación del platillo así fue como quedó este delicioso arroz con bacon como pudieron ver es muy fácil de preparar espero que lo hagan yo lo estoy acompañando con caderas de pollo esta es una opción que yo les traigo de una comida fácil y rápida de preparar aquí llegamos al final de este video si les gustó por favor regálenme una manita arriba suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita para siempre recibir las notificaciones y yo los veo en el próximo video de Medzi Boricua Vlogs ¡adiós! ¡adiós! ¡adiós!